Ahora, ¿me quieren a mí arrinconar? ¿Creen que nos van a silenciar? Mire, me pueden quitar el presupuesto, me pueden quitar incluso la alcaldía, me pueden quitar incluso mi libertad personal, pero no me van a quitar lo más importante, que es el honor. Lo que no puede perder un ciudadano es el honor. Pero tú tienes indicio de que eso va a prosperar. ¿Cómo no? Ya están... Bueno, yo no sé si va a... Esto viene capaz de cualquier cosa. Lo que hicieron con María Corina Machado, el hecho de que tenga... Pero lo que yo tiene un año, ¿no? Bueno, el acoso contra nosotros viene desde el año 2008. Ni siquiera habíamos podido celebrar la victoria, ni habíamos asumido el cargo cuando ya vino, se desató toda la andanada. ¿Por qué tú crees que vienes tú la próxima vez? Bueno, porque ya están haciendo los trámites en la fiscalía, porque el gobierno considera que nosotros somos incómodos. ¿Qué quieren de la fiscalía? Bueno, quieren silenciarnos, como creen que van a silenciar la lucha de la oposición. Pero es que esta lucha no depende de Leopoldo López, no depende de María Corina Machado, no depende de Antonio Ledesma. Esta es una lucha que es como una antorcha encendida, que va de mano en mano. La antorcha es un fuego ardiente que está en millones de manos, que son millones de venezolanos. Esta es una lucha que no le está dirigiendo un aparato, no se trata de un cogollo que está conduciendo la protesta, no, es el pueblo que le sale del alma protestar, reclamar. Es un pueblo que sabe que si se resigna a vivir con miedo, va a convertirse en cancerbero de su propia libertad. Y que es la ciudadanía que está sacando de su corazón, de sus entrañas, el recurso más importante de cualquier sociedad, que es el coraje. Esa es una de las cualidades que distingue a la mujer venezolana, a los estudiantes venezolanos, a esa gente que resiste, a esa gente que viene luchando, no del 12 de febrero para acá, es la gente que tiene años luchando. El ministro del Interior decía en un programa que en el Táchira la gente de los barrios salía a aclamar a la policía porque lo estaba liberando. ¿Cómo se interpreta eso? Después, de lo que ellos dicen, la toma del Táchira, ellos hablan de narcotráfico, de paramilitares. Esto me ha hecho recordar los versos del poeta José Agustín Goytisolo, cuando hablaba del país con el que él soñaba, el país con un mundo al revés, donde los lobos se decían que estaban siendo acosados por los corderos. Pobrecito el lobo que lo están acosando los corderos, las ovejas. Donde la bruja era hermosa, donde los piratas eran muy buenos y el príncipe era malo. Eso es más o menos lo que nos describe. ¿Qué ciudad puede estar satisfecha con esta militarización? Fíjate que con este país militarizado lo que sube es la inseguridad. ¿Qué paradoja? Muchos policías en la calle, muchos efectivos militares en la calle, pero al mismo tiempo en la calle lo que se escucha es el grito desesperado de la gente que es víctima de secuestro, de la gente que es víctima de arrebato, porque le arrebatan el celular, de la gente que es víctima de atracos, de la gente que está clamando por un gobierno que se ocupe de garantizar la vida y los bienes de los ciudadanos. Yo hablo de un golpe por etapa y un golpe suave. No, pero si el gobierno quiere buscar a los golpistas, los golpistas están... Véanse en el espejo, vean a los lados y ahí van a encontrar a los golpistas. ¿Sabe qué le hace daño a un gobierno? ¿Qué golpea a un gobierno? La corrupción. Que la gente que me está escuchando sabe que los problemas de electricidad y apagones que tiene en su barrio y en su casa, que la gente que me está escuchando sabe que cuando hay un hospital y tiene que pasar un calvario para que lo atiendan, que la gente que sabe que no consigue alimentos está consciente de que eso ocurre porque se han robado los dineros del país. Que aquí se espalillaron más de 40 mil millones de dólares, según confesión de ministros de este gobierno, y resulta que no le han dicho a los venezolanos quiénes fueron los responsables de haberle saqueado a Caribe más de 40 mil millones de dólares. Nicolás Maduro quiere buscar los comandantes, los generales que están conspirando. Yo le voy a dar unos datos. El general Poteleche, el comandante Azúcar, el capitán Café. Esa es la verdadera conspiración. No hay nada que le haga más daño a un gobierno que el gobierno está rebuscando excusas para justificar su fracaso. El tema de la inflación, el tema de la devaluación, el problema de la inseguridad, la crisis de electricidad, el drama de ver cómo aquí regalamos el petróleo. Como lo he dicho otras veces, 14 millones de dólares diarios le regala el gobierno de Maduro a los hermanos Castro en Cuba. Con 14 millones de dólares diarios pudiéramos tener las universidades, los politécnicos, los pedagógicos, con los mejores comedores, con los mejores laboratorios, con las mejores aulas interactivas, con los educadores mejor pagados. Con 14 millones de dólares diarios pudiéramos establecer en Venezuela la mejor red de escuelas técnicas en Venezuela. Vamos a estar siempre diciéndonos unos unas cosas, otros repitiendo las mismas cosas, otros peleando, otros insultando, otros contestando los insultos. ¿Puede un país avanzar así? No, yo creo que no. Pero ¿cómo hacerlo? Dime una fórmula. Pero si a algún gobierno se le ha dado chance... ¿Cuál sería la propuesta? Si a algún gobierno se le ha dado chance... Además de que... ...para que superen estos problemas a este gobierno. ¿Cuál sería la solución? Para evitar, uno, que el gobierno se comprometa no a respaldar una aspiración personal mía o de un grupo que esté conmigo o que esté con otro sector de la oposición, sino a respetar la Constitución Nacional. Si este gobierno, por ejemplo, deja de usar los tribunales para meter el preso a Leopoldo López, para quitarle la inmunidad parlamentaria, parlamentario, para justificar el regalo del dinero a los gobiernos amigos de esta falsa revolución, aquí no tuvieramos mayores conflictos. Lo que estamos pidiendo como mínimo es que se respete la Constitución Nacional. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Este gobierno no tiene excusa para justificar este fracaso. Controlan el Tribunal Supremo de Justicia, controlan el Parlamento Nacional, se despachan y dan el vuelto en PDVSA, en el Banco Central de Venezuela. ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es el argumento que puede usar Nicolás Maduro para decir no, es que no me dejan resolver el problema del costo de la vida? ¿Es que no me dejan resolver el problema de los hospitales? Si ustedes tienen todos los hilos del poder en la mano. PDVSA está politizada. ¿Y cuál es el resultado de PDVSA, Carlos? Que PDVSA ha declinado como empresa eficiente. Estamos produciendo menos petróleos que en 1998. Y estamos importando gasolina de los Estados Unidos. Estamos importando gas doméstico de Colombia. ¿Cuál es el resultado de un banco central politizado? Bueno, un banco central politizado trae como consecuencia lo que estamos viendo con la moneda venezolana. Que no sabemos por fin dónde estamos parados con el Bolívar fuerte. Que no sabemos por fin cuál es el tipo de cambio que tenemos en Venezuela. ¿Cuál es el resultado con la politización de las empresas básicas de Guayana? Que esas empresas ya no dan cabilla, ni cemento, ni hierro. Lo que dan es lástima. Esa es la verdadera desgracia del país. ¿Y abriste tu cuenta en dólares? No, no, es que la gente lo hablaba con unos trabajadores en el pasillo. Eso es como a veces hasta más difícil que matar a un burro a pellizco. Como me lo decía ahorita un trabajador. Le ponen tantas trabas a la gente. Es como cuando tú vas a hacer una denuncia. Hay que ir gente que no denuncia cuando es víctima de un atraco. O sea, hay que ir gente que no denuncia. ¿Sabes por qué? Porque no sabe cuándo sufre más. Si cuando lo es atracado o cuando va a hacer la denuncia en un organismo de seguridad del Estado. ¿Tú cuándo sufres más? Yo creo que sufrimos viendo cómo un país inmensamente rico ve cómo todos los días se acuestan más venezolanos en condiciones de pobreza. Ese es el sufrimiento que teníamos en Venezuela. En un país donde no es que murieron ahorita solamente 39 personas, desgraciadamente, que han perdido la vida en estos sucesos. Es que estamos hablando, Carlos, que el año pasado perdieron la vida a manos de Lampa más de 25.000 personas. ¿Tú sientes que tú, como el Antonio Leyes, mi alcalde, tienes más apoyo que antes, tienes igual apoyo y la gente te sigue? No, yo lo que siento es que estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Esto es un problema, no es que quién me sigue a mí. Yo estoy siguiendo una señal que me da mi conciencia, que es la de servirle al país. Se resolvieron los problemas en la MUT, las diferencias no se les resuelven todavía, ¿no? No, yo creo que es momento de hablar con mucha sinceridad. Yo creo que la dirigencia opositora tiene que coincidir en la idea de acompañar al pueblo que está en la calle. No, yo creo que lo que tenemos es que actualizar los objetivos de lucha. Yo creo que ya está en un... Hay que sacar a la gente que dirige la MUT. No, no, en absoluto. Tú no vas a resolver el problema porque cambias el catre. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos en sintonía con lo que está pasando en el país. Y conducir al país. Y presentarle mejores caminos al país. Veo Quinto Día otra gran estafa, 400 millones de dólares. Le pillaron al Estado organizaciones productores agropecuarios. La sorpresa de cómo sacaron a General Barrientos un día en la celda de Leopoldo López. ¿Quién es Quinto Día? Te lo regalo. Si no lo has comprado. Se agotó.